Bien, buenas tardes, estamos aquí con el maestro Antar Vidente, le vamos a hacer una entrevista en vivo y aquí estamos muy contentos con él para que la gente que quiera escuchar, quiera hacer sus preguntas, pues estamos transmitiendo en vivo para Facebook y para todos nuestros radioescuchas, además lectores de las redes sociales. Bien maestro, por aquí estamos presentes con usted, vamos a ver por aquí, esperaremos que llegue el maestro Antar Vidente quien nos va a comentar algunas situaciones sobre lo que es la medicina tradicional y diversos diversos temas muy interesantes maestro, muy buenas tardes. Estamos aquí mi Pepe, ahora vente para acá. Bien, voy para allá. Muy buenas tardes, estamos aquí transmitiendo en vivo con el maestro Antar Vidente. Ya, que pena, se acostumbramos a nosotros. Es para mí un gusto platicar con usted. Pepe, bienvenido aquí a tu casa. Muchas gracias maestro. No, 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 pues. Al contrario, la sociedad está muy interesada en conocer opciones de medicina. Sí, la alternativa es, este, hoy está muy de moda ya, lo que es la microdosis, lo que es, este, todo tipo de medicina, ¿no? La electroacupuntura. A mí, bueno, yo no soy mucho de los alfileres, yo soy más de, este, electroestimulación, el análisis biocuántico. Pero ahí, ¿sabes qué? ¿Qué es importante decirle a la gente? Porque el otro día decía uno, bueno, es que se me hace un análisis, este, a determinada edad y otra edad me sale diferente, claro, porque el biocuántico es eso, trata de, de, de tu corazón. Entonces, si tú tienes una edad y pones otra edad, pues obviamente, basado en la edad, te pueden cambiar las cosas. Pero bueno, yo lo manejo más para las emociones. Y para checar ciertos, ciertos reglas. Normalmente me gusta más la ideología, ya le tengo más confianza. Pero siempre, antes que todo, siempre les digo que, de hecho, me llenan una hoja, donde normalmente me dicen si vieron al médico, si ya el médico les dijo, pues que no tienen nada. O sea, yo siempre, de preferencia, antes que me vengan a ver, es importante que vean al doctor, ¿no? Al médico, que él dictamine que no hay ninguna enfermedad. Y aparte la alternativa, pues bueno, ayuda para muchas y más cosas. Tendones, nervios, alteraciones, o inclusive obesidad. Pero hay cierto punto, ¿no? Desintoxicando. También hay que tener, también el biomagnetismo. Hay muchas, muchas cosas de la misión alternativa. Y mucha gente a mí, lo que siempre me ha preguntado, bueno, es de, lo esotérico también, ¿no? Y las predicciones que se han dado, que sí. Es este, son las dos cosas. Fíjate que la alternativa empecé apenas. Apenas empecé. Entonces, ya tiene, yo ya tengo tiempo, ya que había estudiado, este, neutropatía, ortomolecular, jugoterapia, muchísimas microdosis, lo que son las microdosis herbolarias. Porque mucha gente se mete en la microdosis médica, ¿no? Yo no. Yo, todas mis microdosis que yo entrego, doy, siempre son, este, totalmente herbolarias. ¿Microdosis? Cremas, todo. ¿Cómo? ¿A qué se refiere el microdosis para que la gente no se... Microdosis es un preparado sobre, en lugar de que te den un jarabe grande o un litro, un litro, la microdosis se prepara defendiendo con un poco de agua, ya sea que tú tengas la herbolaria en un poco de alcohol, ya con agua. Entonces, obviamente, tú preparas en alcohol, o sea, tiene que ser, normalmente, en botezamba, tienes que tener mucha precaución, tienes que ocupar todos los tratamientos que el sector salud te pide, que COFEPRIS te pide. Entonces, obviamente, la microdosis, ya que la tienes tú, dices, bueno, tienen esto. Entonces, normalmente, esto es lo que te ocupa, le echas unas gotas y lo demás le echas agua, ya sea, la que tomas de 100% tiene que ir al... Yo siempre le pongo alcalina. No, entonces yo recomiendo que sea alcalina de preferencia, porque mucha gente le pone agua normal, inclusive otros no sé cómo lo hagan, ¿no? Pero, realmente, la microdosis, te pones unas gotas abajo de la lengua y hace el efecto con tu... con el agua que genera tu cuerpo, con todo, hace un efecto como si estuvieras tomándote, no sé, unas 4 cucharadas, 5 cucharadas o hasta una pastilla herbal, ¿no? Entonces, muchas veces se ocupa para problemas de estómago, problemas de dolencias, para todo lo que es circulación, dolor de espalda, estómago, para muchas enfermedades que son, podemos decir, todo se puede tratar, todo se puede tratar con la alcolaria, siempre que si es una enfermedad muy agresiva o más agresiva, siempre con... siempre respetando la ciencia médica, ¿no? No es... pero bueno, o sea, también el magnetismo es muy ocupado, de hecho, es uno de los importantes, ¿no? El biomagnetismo, la magnetoterapia, es muy importante, ¿no? La iridología es buena, checas, pero no es algo que te cure, ¿no? O sea, hay que recalcar, porque mucha gente, oye, es iridología, ah, no, ya me cure, no, iridología te da un diagnóstico, entonces ese diagnóstico, ya obviamente tú le dices a la gente, tiene que tomar eso, entonces vaya usted y ya lo pueden comprar en cualquier lado, muchas veces tú le dices, bueno, es que mucha gente se basa en los programas, yo no me baso en el programa, yo normalmente checo el iris, inclusive aquí tengo este, póster todo donde marca para que vean que cuando yo les diga, eso es, no me gusta meterme al programa, porque el programa te checa y obviamente te dice, no, tienes que esto, 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 ¿no? Entonces nomás lo encuadro, ves cómo está el iris determinado y ya tú le dices, mire, te vea este problema, vaya y ahora es un estudio y ya veremos si realmente tenemos razón. Y así el análisis biocuántico y así, siempre te digo, ante todo, respetar la ciencia médica. Y bueno, en cuestión de, te lo digo, porque me dejo hablar aquí al perpí. Ahí estamos muy interesantes la plática porque hermanos nos invita a que, bueno, a que acudemos a él para que busquemos soluciones en medicina. Sí, y fíjate que es importante decirle a la gente que si no es de acá no hay problema, o sea, recurran a cualquier lugar, pero vayan a veces a la medicina alternativa. Yo no soy un médico de homeopatía, pero hay un empate muy, muy bueno, o sea, médicos naturales muy buenos, o sea, este, médicos alternativos, pueden recurrir en cualquier lugar. No, este, si gusten, nosotros estamos abiertos y para hacer alguna consulta o algo, bueno, pueden hablar a la persona para apartar su cita, 272, es 214-1717. Pueden mandar un mensaje, Whatsapp, lo que ustedes busquen, lo repito, 272, 214-1717. Ese los atiende, no los atiende yo personalmente, pero mucha gente comienza ese teléfono con lo espiritual, porque en sí se llama centro holístico espiritual natural. Hay que recordar que también alineamos los chakras, se canaliza energía, de por sí, bueno, yo tengo ya muchísimo tiempo, si me checan ahí en las redes, como vidente de altar, pues bueno, realmente mi trabajo es más que nada la sanación, lo espiritual, las... Tendrían que entrar para conocer un poco a lo mejor, este, lo que se hace, ¿no? Las protecciones, los baños que son para liberar energías, a veces hay energías que son muy negativas, y a veces la gente se empeña en decir no existe, no existe, y no existe, y no existe. Y la realidad es que sí existe, porque, bueno, nosotros que lo hemos vivido, o sea, los esotéricos, quizás, videntes, clarividentes, parapsicológicos, etc. Pero es un poco complicado explicarle a la gente el porqué, pero si hay bien, hay mal. Entonces, a veces, a lo mejor, nada más con un salmo se pueden curar, o se pueden ayudar, o les puede ir bien, pero lo hechizo es decretar. El decreto es la ley de atracción, la ley de la atracción es el poder que se conecta al universo, y donde su mente llega a ese punto, para que ustedes decidan la afirmación, ¿no? Entonces, si yo decreto que hoy me va a ir bien, no voy a tener dinero, hoy me va a tener mucho saludo, hoy voy a hacer esto, hoy voy a un trabajo, voy a encontrar el trabajo, y tú lo escribes, lo anotas, lo guardas, y te llevas ese papel en tu cartera, y ahí lo andas trayendo, y aquí le llevo el pan. Y es que, pero bueno, es importante, pueden checar, pueden ver, hay predicciones que he realizado en Twitter, como vidente Antares, en Facebook manejo más otras cosas que la gente más me pide, que son rituales, que son de cosas, de cómo aprender un poco lo espiritual, pero bueno, también podemos decir que en este trabajo se hacen canalizaciones de energía, selenación de chakras, aura, pero todo eso va basado en la sanación, porque muchas veces llegan a decirles yo, yo hago el reiki, y yo no ocupo nada más las manos, sino ocupo materiales para poder sanar a la gente, a lo mejor flores, a lo mejor hierbas, a lo mejor limón, a lo mejor veladoras, no sé, determinadas cosas que normalmente conlleva a lo espiritual, y hoy en día, digo, es muy de moda para mucha gente, que salgan y den predicciones de artistas y de que si se va a morir, yo no, yo lo que he dicho, bueno, han sido de los volcanes, de los sismos, de lo de Perú, de los problemas de Venezuela, etcétera, etcétera, que las pueden ver ahí en Twitter, e inclusive en Instagram, pueden checar ahí en Vicente Anta, pero sí es importante, me da muchísimo gusto aquí tener a Pepe Villegas, que la verdad es su familia, su esposa, su familia, para mí es un gusto aquí en su casa de todos ustedes, pues estar aquí es un placer para mí, de verdad, que nos vengan a visitar, y con mucho gusto aquí con Pepe. Pepe. Maestro, además tenemos más preguntas, por ejemplo, queremos saber si las consultas en las enfermedades, ¿hay enfermedades incurables? Mira, yo siempre he dicho que todas las enfermedades son emocional, pero todo es emocional, todo es personal, todo es conexión con tu mente, una telequinesis, una telepatía, todo está conectado a una psicocinesis, o sea, todo es una conexión, pero sí, efectivamente, o sea, hay enfermedades que muchos dicen, no, ese te vas a curar, y claro, que cuando ya está muy avanzado, pues sí, es muy difícil. Si a ellos, a lo mejor no les puedo decir, no, vayan y trátense con acropagia, yo siempre he dicho, respeto a la ciencia médica, si ustedes quieren tratarse, ponen de alternativo adelante, ¿no?, pero yo, en lo personal, si es un avance, yo prefiero respetar la ciencia médica y decirles, no, vayan al médico, porque antes que nada, por algo estudiaron tanto, ¿no?, entonces, y nosotros, pues no decimos que no, también hemos estudiado lo alternativo, entonces, sí me gustaría que antes que nada, pues sí vean al médico, pero efectivamente, sí hay enfermedades que cuando avanzan, y por ejemplo, que son, ponen, ya son totalmente imporables, ¿no?, ya cuando tu cuerpo está dañado, por eso es también bien importante, siempre, pues, un dolor, una dolencia, algo, no sé, cualquier cosa que sientan raro en tu cuerpo, no, o sea, qué temperatura, qué excesos de calcabia, sufrido temperaturas, o al revés, ¿no?, que una temperatura, una baja de temperatura, no sube temperatura, la presión alta, o sea, el corazón hay que tener mucho cuidado, porque a veces no sabemos realmente, pues, cómo puede actuar, si tú comes grata, si tú llevas una vida, no sedentaria, ¿no?, o sea, sino muy sedentaria, entonces, comes de todo, tomas de todo, tomas de todo, pues, y tratarte, y estarte de vez en cuando haciendo tus chequeos de la sangre, de todo, checa la hemoglobina, checa, o sea, todo lo que es, este, hacerte todos los estudios, y si no, pues, bueno, si no tienes nada, realmente, pues, si puedes, inclusive, no sé, tomarte algo, comprarte, a lo mejor con jugos, a lo mejor que te pueda, nada más decir, bueno, pues, ¿sabes qué?, nada más, tómate esto, unos jugos, lleva una cierta regla de vida, toma mucha agua, todo, yo les recomiendo mucho el agua alcalina, o el agua magnética, ¿no?, cualquiera de las dos, las dos tienen diferencias, entonces, si es importante recalcar que el agua magnética va a ayudar para muchas cosas, inclusive para problemas de huesos, para problemas de estómago, a veces hasta para los triglicéridos, glucosa, para colesterol, el agua alcalina te ayuda para todo, y protege, ¿no?, aparte que es un agua limpia, ¿no?, pura, y lleva totalmente alcalino, todo lo alcalino, protege de cualquier tipo de enfermedad agresiva, o sea, si sabes comer, sabes cuidarte, y comes realmente, porque ahí dices, bueno, pues, que como puro pollo, pero ese pollo viene lleno de hormona, entonces, como sabes, comes un tomate y no vino, o sea, dices, antes comíamos de todo, pero la cosa es que ahora trae, somos más en el mundo, entonces, ¿qué pasa?, hacen más cosas, y llevan más conservantes para que oigan más, entonces, el problema es todo lo que llevas en cada comida, por ejemplo, el gluten, el gluten nadie lo conoce, o nadie sabe, no, pues el pan, todo lo que es la harina, todo lo que es el trigo, no una galleta, un pan, un pastel, una torta, todo eso es gluten, sin embargo, puede ser semi-mortal, si no te lo sabes tratar, o si no sabes que eres celíaco, si no saben que eres intolerante al gluten, es súper peligroso, más peligroso que la lactosa, inclusive que cualquier enfermedad, que tú te puedas imaginar, el gluten, suele ser muy peligroso, y puede conllevar a muchas enfermedades, que sí, efectivamente lo que decías, pueden ser ya impurables, ¿no? Maestro, veo ahí unas botellitas, ¿de qué se trata? Ah, bueno, esas son lociones que ocupamos, para protección, son de aromas, que normalmente, yo preparo, sucede tanto por menudo, como por mayoreo, luego las ven ahí en los mercados, o en varios lugares, por ejemplo, hay de canela, que son para casa, hay unas del biotropo, otras que lleva, violetas, con coco, o sea, toda energía, siempre choca con los aromas, entonces, todas las energías, siempre hay que entender, qué tipo de alma, qué tipo de energía, qué tipo de vibración, es la que están recibiendo, es una vibración, muy negativa, que sientas que tu casa, que te sientas imprimido, en tu casa, que hay problemas, con tu pareja, con tu esposo, con tu familia, con tus hijos, pues algo está pasando, entonces, ahí, es donde tienes que, que tener cuidado, esta por ejemplo, lleva polvos dorados, normal, o polvos de plata, normalmente los echamos, para que se vibre, una energía positiva, la persona se lave las manos, y normalmente, a veces que no te rinde el dinero, que no te va bien, y creeme, hay botellas, que pueden costarte 40, y botellas, que pueden costar 70, y hay unas, que pueden costar 28, o sea, todo depende, hay otras que ya son vales, dirigidos para las personas, o mejor te pueden costar, un poquito más, pero no tanto, y digo, el cuarzo, también es muy importante, depende del cuarzo, que nosotros, por ejemplo, yo normalmente, los preparo, siempre les he hecho cuarzo, o les he hecho, preparo como una, una loción de, varias piedras, que es muy potente, o sea, es una, una loción, que inclusive, podemos decir, que es una loción imantada, o sea, que tú te la echan en tu cuerpo, para desterrar todo tipo, de energía negativa, ¿no? a la gente que, bueno, nos está viendo en Facebook, pues, hay que darnos una oportunidad, también, porque además de eso, pues, tenemos que buscar, opciones, que, que nos vaya bien en la vida, aparte de nuestra creencia, nuestro Dios Padre, Todo Poderoso, y bueno, pues, conozcan a nuestros grupos, aquí de mi amigo, Anta, el Vidente, además, queremos preguntar, si, el nombre es Anta Moisés Nacif, ¿no? O sea, fíjate que, Vidente nació, yo antiguamente me ponen otro nombre, cuando estaba hace tiempo, en, en otro, en el mismo medio, pero en otros lugares, trabajando, y me retiré, me quise retirar un poco de medios, y de todo eso, que era, muy complicado, y este, y empecé, y ya la gente empezó a decir, Vidente, 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 y este, pero bueno, mi Anta Moisés Nacif, y para los amigos, andan como tú, mi Pepe, y este, y bueno, o sea, realmente hay gente, que a lo mejor, diga, no, pues, es que, no, nos va a sacar santos, yo no, o sea, yo hablo, hablo de Dios, hablo de mi creencia, yo tengo, cada quien tiene una fe, pero, yo respeto, a cada religión, y yo siempre he dicho, que la Biblia, claramente, dijo Jesús, que los profetas de su padre, serían los que invocarían, o llamarían, a la luz a las personas, entonces, nosotros somos, tenemos que curar, tanto a un católico, como a un cristiano, como a un evangélico, si quieren, no, porque bueno, cada quien tiene una religión, pero a mí me han tocado, de todas las religiones judíos, de todo, y siempre los atiendo, con los brazos abiertos, a mí no me, pero o sea, nada tiene que ver, o sea, otros si sacan, que si de santos, vírgenes, o sea, yo respeto a Dios, respeto a los santos, mucho respeto, a la Virgen, con mucho respeto a todos, pero, mi padre, primero, pues es Jehová, y como dicen en latín, Jeremías, porque mucha gente no sabe, que Jehová en latín es Jeremías, entonces, este, el otro día hablaba yo de Jeremías, y me hizo una, bueno, ¿y quién es Jeremías? ¿quién es Jeremías? ¿quién es, no? pues, el padre de Jehová, nada más que, en diferentes, otras veces, nada más poniendo el tetragrama, que es una estrella, el pentáculo, que es el pentagrama, poniendo la estrella, poniendo el ojo de Dios, o poniendo el ojo de la trinidad, muchas veces con eso, puedes proteger todas, ¿no? Hay cosas muy sencillas, y no necesitas gastar tanto, para poder ayudarte. Muy bien, maestro, cambiando de tema, para finalizar, nuestra entrevista, aquí con los amigos de Facebook, y muchas gracias, la labor social, altruista, su asociación civil, digamos, punto. Sí, claro, la cual te invito, abiertamente, para entrar en ella, sí, mira, la asociación civil, la creo, fue algo, que nace, porque, yo desde hace mucho tiempo, yo iba a la sierra, a repartir juguetes, iba a repartir comida, alimentos, abrigo, etc., pero la sierra, la sierra, o sea, no ibas aquí, que a un kilómetro, a un kilómetro, aquí, y no ibas a, íbamos, o sea, estamos hablando, hasta donde está la, pero fíjate que la gente, me recibía muy bien, mucha gente decía, no, está muy peligroso, no, fíjate que, que no, la gente no recibía bien, pues bueno, íbamos a ayudar, y de ahí me nació, y hablo con un amigo, que es notario, y le pregunte, oye, fíjate que me gustaría, no sé, abrir una fundación, o algo así, y me dice, bueno, primero sería una asociación civil, entonces me dice, bueno, qué nombre quieres, dame tres nombres, para ver cuál pasa, ya lo hace, lo pone la Secretaría de Economía, cuando me entrega, me entrega, me entrega, mi título de propiedad de la asociación civil, y ya, está fundamentada, bueno, obviamente nos vamos de alta, tratamos de, ver si se hacía fundación, hasta ahorita, no ha sido, este, la intención, de llegar a eso, pero a través de ello, hemos seguido, este, pues bueno, apoyando a la gente, ¿no? lo que se puede, y si no me dan, pues bueno, yo de lo que, yo recibo, pues siempre trato de ir comprando, determinadas cosas, para ir, apoyando sobre todo a los niños, o sea, lo que yo puedo, en la fundación de todo, vaya, si encontramos hasta, y podemos ayudar hasta un perrito en la calle, que está mal, y lo ayudamos, ¿no? lo tratamos de llevar al veterinario, si hay, vemos, luego veo gente en la calle, que de verdad, pues sí está, en situaciones, muy precarias, pues bueno, me paro, hay veces que no, puedo decir que no traigo, tanto, y les doy una cantidad, que a veces es más de lo que traigo, y este, pero recibo, entonces, tú das, con el corazón, y lo enseñas, es porque, lo estás enseñando para que otros, porque muchos dicen, no, es que para qué te tomas la foto, si tomas la foto, es porque, no lo estás haciendo de corazón, no, lo estás enseñando, porque eres la imagen, es como si dices, porque un político, te dice, hoy vamos a subir la gasolina, entonces, que la suban, y no, entonces, que no nos digan, entonces, claro que, esa es para molestarte, cuando haces algo bueno, pues es importante, decirle a la gente, yo hice esto, para que tú, te sirva como ejemplo, y lo sigas haciendo, y normalmente, como periodistas, o como reporteros, o como asociación civil, pues tienes que decirle a la gente, tomas la foto, ¿por qué? pues porque, si no, ahora te van a decir, ah no, y lo pedimos, no, no lo dio, entonces, tú tomas las fotos, y les enseñas a las personas, que efectivamente, lo que están donando, porque yo a veces, me dicen, que, que dinero no, pueden llevar ropa, pueden llevar agua, pueden llevar lo que quieran, y así como lo dan, yo lo doy, y si no, no hay problema, o sea, yo entiendo también, que a veces, no se puede, pero, hasta donde yo pueda, siempre ayudamos, cuando abriguemos juntos, muy bien, muy bien, pues vamos a, estar pendientes, además del tema, para las personas, que están interesadas, con las, cenito de los limones, en Coatepec, los amapan, pronto vamos a estar, con ella también, y bueno, pues, agradecerle aquí, a nuestro amigo, Antar, que nos, abre las puertas, de su fundación, para que, pues apliquemos también, a Rosita, y a los grupos vulnerables, y trabajemos, bajo una normatividad legal, y que no piense, la gente, que se va a malinterpretar, cualquier donación, que realicen, para doña Rosita, cada vez que tengamos, un programa, estaremos, estaremos, demostrándoles, con hechos, que lo hacemos, de corazón, y que si lo publicamos, es como dice el maestro, para crear conciencia, no para quedar bien, porque no somos políticos, somos periodistas, y por lo mismo, damos noticias, si damos noticias, de otras personas, porque no hemos de dar, de nosotros mismos, la noticia, de que estamos apoyando, a tal persona, para que otros, se inviten, con el ejemplo, no, y sabes que es importante, que muchas veces, la gente, es la que acepta, porque si una persona, dice, oiga, no quiero salir, en la foto, tenga ahí, no hay problema, nada más, déjenme que vean, que una mano, está recibiendo, lo que yo le doy, y si ellos dicen, quiere usted salir, para que otros, puedan a lo mejor, apoyarlo, o sea, porque entonces, ya creamos la conciencia, que esa persona, un ejemplo, hubo una persona, acá, que se le cayó en su casa, cuando hubo un ventajón, aquí en, y fue un amigo, que es reportero, y tomó el video, y fue otro también, que es conocido, y tomó el video, y dijo, y salió, y entre algunas láminas, en tres días, su casa estaba con su hija, que te está mandando decir, si no hubieran tomado, ese video, o esas imágenes, nadie iba a saber, que esa señora, se le había caído en su casa, no, así es, entonces, claro que sirvió, que tomaran las imágenes, entonces, si es bueno, porque luego, hay críticas y todo, de que se toman las imágenes, pero yo creo que, si tomamos conciencia, y la gente lo acepta, y estamos, una persona tiene un problema, en su casa, y se dice, esta persona tiene este problema, van a llegar muchas manos a ayudar, entonces, yo creo, y también de lo alternativo, también, hay una cuestión, que ahorita, bueno, mucha gente está basada, en la auriculoterapia, en muchas cosas, yo estoy más basado, en el biomagnetismo, en los imágenes, porque por ejemplo, yo los pongo, aquí por ejemplo, dos imancitos, que dices, ay no, que pueden hacer, bueno, se pasa en un movimiento, y nada más pongo dos, lo que son dos, y dos, o sea, lo que podemos decir, cuatro, seis, ocho, no, y no te lleno, de imanes, porque realmente, yo nada más pongo en los lugares, normalmente, en esta parte, es para que, te inhibe un poco la ansiedad, el hambre, y si, la verdad, es que si la inhibe, los imanes, obviamente, controlan los nervios, entonces, obviamente, está jalando, hasta que el imán, pues se desprende, normalmente, hay parches, que te los pegas, obviamente, echas una crema, te pegas el parche, y obviamente, es un imán, que obviamente, te va controlando, te viene viniendo el hambre, pero si, el imán tiene mucho que ver, y si no es conmigo, en cualquier lado, pueden recurrir, a que les pongan, sus imanes, que prueben, a lo mejor igual, no les gusta, ahora, si hay una cosa, no hay que exagerar, porque hay gente, que te come muchos imanes, y te descontrola tu energía, entonces, es importante, que los imanes, se trabajen, a cierta manera, y obviamente, con una persona, que sea, de biomagnetismo, y a la vez, sea canalizador de energía, para que las dos cosas, te las deje bien, porque el imán va a ser, un desmadre, claro que si, bueno amigos, y amigas, de aquí en el Facebook, pues les agradecemos, además, todo el apoyo, que han brindado, a través de inbox, de whatsapp, para el tema, de laña Rosita, de ahí de Sosambapan, hay un compromiso moral, hay un compromiso social, y vamos a continuar, apoyando a Rosita, y a las personas, que nos encontremos, en extrema necesidad, les agradecemos mucho, maestro, hay que apoyar a Rosita, y a todos los, que están vulnerables, porque es mucha gente, mucha pobreza, mucha gente, que hoy tú dices, están buscando, el otro día, yo me puse a pensar, agua en la luna, están buscando agua en Marte, están buscando agua, en no sé, pero no se fijan, que en África, están tomando el agua, de lodo, están exprimiendo, el lodo, para tomar, un trago de agua, ¿por qué no? ¿Por qué no vas a buscar, el agua en la luna? Exactamente. ¿No? Entonces, hay cosas, que no volteamos a ver, pero, si dice mucho, ¿no? Como dice, ¿no? O sea, ya no quiero nombrar, el gobierno, pero, la realidad es que, si hay una, actividad, pobretica, o sea, muchísima pobreza, y va creciendo, y obviamente, hay gente, que antes tenían, pues van cayendo en empresas, se van perdiendo, ¿por qué está entrando más lo chino? ¿Por qué está entrando más esto? ¿Por qué está entrando? Es obviamente, que las empresas grandes, pues van afectando las quitas, entonces, hay cada vez más gente, que necesita, ¿no? Entonces, hay que apoyar a la gente, y buscar empleos, y ojalá que el nuevo gobierno, realmente lo haga. Muy bien. Ahora sí, ya para finalizar, ¿alguna predicción, maestro? Pues mira, fíjate que, estuve yo comentando, que veo muchísimo, muchísimo calor, cambio climático, muy, muy fuerte. Entonces, sí, obviamente yo, siento por lo menos, ahorita, en unos 20 días, lo he dicho, lo vi, lo sentí muy claro, como si fuera, a ver, algún tipo de opción, al que impudo, algún tipo de volcán, o sea, veo, lo que dije, desde hace meses, que está antes de que pasara, lo que dije, que en Japón, veía mucho calor, mucho movimiento, que por eso, veo, pues movimientos telúricos, lo que hice en Latinoamérica, también lo comenté, entonces, están las predicciones, veo, para mí, ahorita, un volcán, por todo el calor que hay en la tierra, puede producir alguna explosión, a lo mejor en 5, 10, 15 días, y a lo mejor los sismos, que sí se van a estar sintiendo, ahorita, bueno, han parado, pero posiblemente, en Medio Oriente, Irán, Irán, van a seguir, hasta donde ellos, en Indonesia, posiblemente en Oaxaca, Chepas, algunos movimientos, que pueden verse muy leves, pero sí van a estar, a lo mejor uno o dos, y es lo que he sentido, y es lo que puse, y bueno, ha pasado, este, y ha estado pasando todo, todo, tal como está en Twitter, si lo checan, ahí van a ver las predicciones, que obviamente, he estado comentando, y bueno, otras de Venezuela, y otros países, que seguramente no les va a, mucha gente decir, bueno, pues es México, pero los que en Venezuela, saben que siempre estoy pendiente, los de Colombia, toda la gente que me ven, todos los países, que son, la verdad, yo les agradezco, porque tengo muchísima gente latina, pues bueno, les mando toda, buena vibra, todas las bendiciones, y muchísimas gracias, sobre todo, un abrazo muy grande. Muy bien, muchas gracias, por todo, y estamos, estamos a la orden, a la orden,